Bueno, con el presidente en lo personal no ha habido ningún acercamiento, no ha tenido el tiempo de atendernos, de acercarse o de platicar con nosotros, aunque él así lo dijo cuando desconoció a la mesa directiva, que en cuanto a una autoridad laboral se lo dijera, él se iba a sentar a platicar. No ha sucedido, aunque ya se dio esa situación. Pero en general con la administración, con casi todos los funcionarios, el oficial mayor, que es el que directamente tenemos la relación de acuerdo al convenio, en el tesorero, todo ha sido cordial, estamos trabajando, sacando todo lo pendiente y lo más importante y pendiente que está, bueno, son las demandas laborales que están interpuestas ante el tribunal por los despidos que se dio de las 90 personas que desconoció la administración. En este caso específico, ¿cómo se espera la resolución? ¿A favor serán reinstalados este personal? Bueno, es una demanda laboral por despido injustificado, tenemos confianza, creemos que estamos bien, que el municipio hizo las cosas mal, que fue injusto el despido, estamos confiados en que vamos a salir avantes en estos juicios y lógicamente tendrán que ser reinstaladas las personas en su labor.